¡Corre, corre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mi señora! ¡Mi señora! ¡Vamos, amor! ¡Eseñale! 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 ¡Todo lo que te he enseñado! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡El miércoles campeonamos! ¡Vamos, ah! ¡Sácate de la casaca! ¡Ve! ¡Para ver la camiseta! ¡Claro! ¡La camiseta! ¡No! ¡La camiseta! ¡El miércoles campeonamos! ¡Clasificamos! ¡Ve! ¡Clasificamos! ¡Aguita! ¡Clasificamos! ¡Clasificamos! ¡Gracias! ¿Y a Chiel? ¿Y a Chiel? ¿Dónde está el vengador? ¿Dónde está el vengador? ¡Oh! ¡No me lo dores! ¡Oh, no me lo dores! ¡A la vida, mano! ¡Fentí profesional! ¡Estamos grabando! Estamos grabando Estamos grabando Estás interrumpiendo Mila, ¿vas a bailar? Mila, ¿no? Mila, ¿no? Mila, ¿no? Mila, ¿no? Mila, ¿no? Es un monstruo Saca la vuelta, hoy ¿Qué está viendo? Tengo que ver todos, ver completo Los pasos Tengo que ver los completos los pasos, claro, pero si no como ¡Bravo, bravo, 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 gracias, no dejamos.